Yo como demócrata estoy dispuesto a escuchar a los que nos han tirado piedras. Estoy dispuesto a escucharles, pero no estoy dispuesto a que nos tiren piedras. Un pueblo insultando a todas las personas que vienen. No es normal que la gente no se atreve a hablar. Esto realmente es el mundo al revés. Han venido a que les demos un cortazo.